Mucha atención a esta protesta, Ariel Arrina, televidentes, y a quienes nos escuchan a través de la radio allá en Campamento Olancho. ¿Saben ustedes quiénes están protestando? Pues están protestando los carpinteros. Los carpinteros, porque hay mucho operativo del Instituto de Conservación Forestal allá en el departamento de Olancho. Hemos denunciado que muchos aserraderos, que se está cortando mucho árbol, pero en esta ocasión, pues lo que se corte madera, pero tiene que ser ya de manera disciplinada, pues hoy están protestando. Están protestando los carpinteros y también hay personas detenidas. Nimro, Jonathan Rubí, muy buenas tardes, Jonathan. Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, auditorio de HCH Televisión Digital. Compañeros, en el estudio se registra una protesta, una toma de carretera en el municipio de Campamento Olancho, donde varios carpinteros han salido a las calles, han dejado sus máquinas o sus talleres para llegar hasta este sector y realizar una protesta, a raíz de que hoy, en horas más temprana, se realizó operativos en otros lugares. Están aún los operativos a diferentes talleres de procesamiento de producto forestal acá en este sector del departamento de Olancho, donde también la policía ha detenido a varias personas, de los cuales son propietarios de al menos unos 70 talleres que están siendo inspeccionados por parte de las autoridades del ICF y la Fiscalía, como también la Policía Nacional. Hay decomiso de producto forestal, hay también personas detenidas y esta toma de carreteras que se registra en este sector del departamento de Olancho. Bueno, Nimro, y todavía se mantiene esta protesta ahí en el departamento de Olancho. Esto está en desarrollo, abogado, en este momento la protesta, acaba de iniciar en este momento la protesta en este sector. Esta es la única carretera que conecta la capital de la república con el departamento de Olancho. Y habrá tanto carpintero ahí. Bueno, este es un municipio que está bastante, es uno de los ruros mejor, con mayor auge en este lugar, debido a que es un municipio donde hay bastante vegetación. Hay muchos talleres de carpintería y que hay muchas personas que se dedican a este lugar. Bueno, pues, muchas gracias. Una inusual protesta ahí en el departamento de Olancho. Es bien difícil, a veces, Ariela. Por eso vamos al canal del balance, porque aquí ha habido protesta porque está cortando mucho árbol. Y allá los carpinteros en Campamento Olancho es porque no los dejan cortar árbol, porque no se quedan sin materia prima. No, hombre, Pablo, en Olancho se han comido el bosque, Pablo, como lo que está ocurriendo en el merendón, que hemos estado informando con nuestro compañero Orlin Castro. Voy a repetir en breve, Pablo, el reporte que hizo Orlin Castro. Para las redes sociales, oígame, es algo increíble. Es increíble cómo puede alguien actuar de esa manera, eso es un crimen. ¿Cómo es posible que hagan este tipo de acciones? ¿Qué es lamentable en la Tigra, allá en el norte del país, en el merendón? Estamos, bueno, destruyendo el planeta Tierra, estamos destruyendo.